Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Bienvenido tu devocional para pequeños, por los niños de Asturias. Buenos días. La matutina de hoy se titula Manos Bondadosas, y el versículo se encuentra en Gálatas 6.10, y dice La Biblia cuenta la historia de Dorcas, una mujer que ocupaba su vida para hacer bien y ayudar a los necesitados. Su nombre significa gacela, pues sus manos eran bondadosas y ágiles como esos bellos animalitos. Dorcas hacía túnicas y vestidos a las viudas, mujeres que no tenían esposos porque habían muerto por alguna circunstancia. Un día, ella enfermó de gravedad y murió. Las personas que la conocían se sentían muy tristes y enviaron a buscar a Pedro, un discípulo de Jesús. Cuando Pedro llegó, sacó a todos del cuarto donde se encontraba Dorcas y se arrodilló para orar, reconociendo que Dios es el único con poder para resucitarla. Luego le dijo, levántate, y ella abrió sus ojos. Sí, ahora tenía vida nuevamente. Todos estaban felices por Dorcas, y ella siguió utilizando sus manos con agilidad para ayudar y actuar con bondad. Como actividad de hoy, observa una imagen de las gacelas e investiga sus características. Querido padre, ayúdame a tener manos bondadosas. Que tengas un lindo día. Hasta la próxima vez. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos!